Al inaugurar los trabajos de la Semana Anticorrupción, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas afirmó que se seguirá trabajando sin descanso y con apego irrestricto a la ley para que Campeche continúe destacando a nivel nacional en transparencia. Acompañado de la secretaria de la Función Pública, Areli Gómez González, Moreno Cárdenas ya afirmó su compromiso inquebrantable en el combate a la corrupción y a la impunidad, pues en Campeche la ley es igual para todos. En Campeche no hay privilegios para nadie, la ley es pareja para todos, sin distingos de colores, sin distingos de partidos, sin distingos de nombres y de apellidos, la ley se aplica como marca. Se destacó la labor del Congreso local para hacer que Campeche sea el Estado con el compendio de nuevas leyes y reformas anticorrupción más completo de todo el país, destacando 14 nuevas leyes y reformas, como lo son la reforma constitucional en materia anticorrupción, la reforma a la ley a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la nueva ley de fiscalización superior y rendición de cuentas, la nueva ley del sistema anticorrupción en el Estado de Campeche, la reforma al Código Penal en materia anticorrupción, así como la nueva ley orgánica en la nueva fiscalía anticorrupción. Además, se destacó la elección del primer fiscal anticorrupción del Estado, con lo que Campeche se suma a las acciones federales a favor de la transparencia y rendición de cuentas. Por su parte, Areli Gómez González destacó el que Campeche haya sido uno de los estados que respondieron a la convocatoria para la creación de la ley local anticorrupción, incluyendo la estructura del sistema nacional, sobre todo en lo que se refiere a la participación de los tres poderes, el órgano garante en materia de transparencia y acceso a la información, así como la sociedad civil. Quiero reconocer el trabajo que han realizado aquí, en el Estado de Campeche, en la implementación de su propio sistema local anticorrupción, que iniciaron desde el pasado mes de julio con la publicación de la ley del sistema anticorrupción del Estado, la cual tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos del combate a la corrupción del Estado y sus municipios. La Semana Anticorrupción concluirá el 13 de octubre y tiene la finalidad de compartir experiencias entre servidores públicos, académicos y formadores de opinión en temas relacionados con el combate a la corrupción para aportar nuevos elementos y generar ideas para la correcta rendición de cuentas y combatir las prácticas corruptas. Con imágenes de Omar Barrera y Fernando Ek, para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.